Hola gente de Youtube, hay nueva actualización en Slav Battles, y en este agregaron dos nuevos guantes, el primero de ellos se llama, RNG, y para poder conseguirlo requerirás el emblema, RNGOT. Para este tendrás que usar dice, y dar varios golpes, hasta que des uno con 100 de fuerza, una vez des un golpe con 100 de fuerza, con dice, te dará el emblema, y el guante RNG. Luego tendríamos también el guante, Fish, para poder usar este necesitas el emblema, de EPSlumber. Este lo consigues durmiendo por una hora, con el guante ZZZZ, en un servidor público. Una vez pase este tiempo, obtendrás el emblema y el guante Fish. También se pulió el cooldown de Engineer, de 17 a 13 segundos. Y trataron de eliminar un error en el que te observan constantemente en el laberinto. ¡Gracias por ver el video!